Me llamo Elisa Felipe Cristóbal, tengo 24 años y vengo de Asunción, Cacalotepec, una comunidad indígena del estado de Oaxaca. Realmente es una comunidad de campesinos, la gente vive del cultivo y no tenía como una visión de algún día tener una carrera profesional. En la primaria mis padres toman la decisión de mandarme a un colegio salesiano cerca de mi pueblo, en otra comunidad. Casi ya en la última etapa de mi secundaria, la directora del internado me comenta sobre la posibilidad de venir a estudiar la preparatoria aquí en Monterrey. Pues a mí me gustó mucho la idea, iba a conocer otro mundo para mí. Entonces llegué aquí a la prepa y se abrió un poquito más mi panorama de si voy a poder y algún día voy a poder decir soy licenciada, soy ingeniero, tengo un título. Sí aspiraba ya a una universidad, sí sabía lo que implicaba tener una carrera, ¿no? Entonces la UDEM estaba ofreciendo becas del 100% para chicos que quisieran estudiar alguna ingeniería de escasos recursos y con un buen promedio. Saqué una cita con la licenciada Isabela Navarro, que no sabía que era la vicerectora. Y nos dijo, pues sí, te encontré una beca con la Fundación Alfredo Jarpelú. Y mis papás dijeron, pues si tú quieres estar ahí y tienes la certeza de que vas a poder y le vas a echar ganas y que no te va a afectar, adelante. Tuve el privilegio de recibirla y acompañarla en sus primeros semestres en la universidad. Le gustaba mucho trabajar en equipo, disfrutaba mucho de compartir y de aprender. Tuve la oportunidad de ir a intercambio en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Imaginar que una mujer indígena pudiera algún día estar en Europa es simplemente un sueño casi casi irrealizable. Y ahora no nada más saliste de Oaxaca, viajaste a Monterrey, ahora ya conociste Europa y ya te abrió la mente a otras circunstancias. Yo anhelaba conocerla, que me platicara cómo le hizo para llegar hasta donde estaba. Pues se te abre más el panorama y tienes un poco más de visión hacia lo que quieres. Me llama la atención la tesis que hizo, la tesis de cómo atender a los milenias para que no salgan de la empresa o cómo retener. Bueno, también de una contribución enorme a la realidad y necesidad actual de las empresas. Era un muy buen proyecto, un equipo que al principio no conocía, pero que al final resultó muy bueno. Y fue muy padre porque fue una tesis de excelencia. Por un lado mi papá como que sí comprendía más o menos o sí dimensionaba un poquito el asunto, ¿no? De defender la tesis y que te saques excelencia, ¿no? Pero mi mamá no. Entendía que ya estaba terminando y que me iba a graduar, pero no entendía todo ese proceso de defender la tesis, de sacarse una calvicación, de tocar la campana y que comprendiera que eso fue el producto de mis esfuerzos, de los esfuerzos de la fundación, de toda la gente que me ayudó, incluso los esfuerzos de ellos. Elisa Félix, la primera indígena mije que graduamos en Lodá. Y si como hermano me llena de alegría, no quiero imaginarme cómo han de estar mis papás ahorita. Es una sensación a flor de piel. Elisa es un ejemplo de superación, de perseverancia, es un ejemplo de lucha, un modelo a seguir porque persigue sus sueños. Algo que yo quiero agarrar de Elisa precisamente es esa manera sencilla y ese corazón noble y esa humildad que yo creo que deberíamos de tener todos. Me encantaría poder algún día iniciar un negocio en donde empodere a mujeres indígenas, a mujeres artesanas y si se puede, un comercio justo para los productos de artesanía de Oaxaca en el extranjero. Estos programas de becas son los que hacen posible que jóvenes como Elisa Felipe se desarrollen, estudien una carrera, vayan de intercambio, conozcan otros países. Y debo decir que no soy la única, al menos dos, tres chicos de mi comunidad también que estarían dispuestos a hacer los mismos o más sacrificios que yo hice para tener una oportunidad como esta. Que otros jóvenes vean que sí se puede y que sí hay oportunidades. Y si Elisa pudo, yo puedo y todos los demás que vienen de la Fundación Alfredo Harpellú, claro que pueden. Al final de cuentas es una diferencia lo que están haciendo, están apostando por la educación de muchos jóvenes que lo necesitan. Aquí en la Universidad de Monterrey encontramos un lugar propio donde podemos realmente transformarnos y podemos pensar que existe un mejor futuro. Quiero decirle Dioscuyo. El Dioscuyo en mi dialecto es un gracias con un sentido humano, con un sentido más profundo. Yo creo que realmente no es un simple slogan de ser humano y ser UDEM. En mi caso, sí tiene un sentido humano. Entonces estoy muy agradecida con la Fundación, con la UDEM y con toda la gente que de alguna u otra forma contribuyó a que sucediera esto. Fundación, con la UDEM. En mi caso, sí tiene un sentido humano.